Eh, hasta, hasta el matrimonio fue difícil. Uy, Dios mío, pero todo lo que hicieron. ¿Qué se les fue la luz? ¿Qué pasó? ¿Cómo va a ir la luz en medio matrimonio? Nos pasó todo. Que el carro se había varado, supuestamente, nos fue, se nos fue la luz, porque en esa zona, además, casi que media Bogotá. ¿Cuándo se va la luz en media Bogotá? Nunca. Ese día, ese día. Y, y pues íbamos a entrar a la iglesia, eh, el carro estaba parado, y pues esperando nosotros que llegara la luz, mandamos los primos de Viviana que revisaran las corrientes, los postes de energía, y pues era increíble, porque no teníamos luz, y salió hasta más bonito, las cosas de Dios, decimos nosotros siempre, a punta de vela, y de violincito. Más romántico. Sí, muy romántico. Rápido, antes de ir a algo que tenemos muy especial, rapidito, Viviana, ¿cómo describirías a Felipe como esposo? ¿Qué tipo de esposo es? ¿Es detallista? ¿Se acuerda de las fechas? ¿Es medio despistado? ¿Cómo es? Bueno, no, él es un, un hombre increíble, de verdad que Felipe es un regalo de Dios, eh, el hombre que yo le pedí a Dios, pues es él como esposo, es maravilloso, es, eh, digamos que, muy detallista. ¡Ja, ja, ja! Es verdad. Muy humilde. Muy detallista. Muy humilde. No, él es, él es divino, él siempre me tiene, a mí y a la familia en primer lugar, entonces, pues, sí, eso es lo más importante, para mí la familia es también. Y en una profesión donde no es fácil eso, porque tus tiempos son... Porque viajo mucho, viajo como frecuencia, entonces es difícil, pero, pero los del equipo, digamos, de Valientes, de Cuatro Caminos, saben que yo trato de hacer las cosas rápido, de irme en el último vuelo y estar durmiendo en la casa, en lo posible, trato de dormir todos los días en la casa. Eso es importante. Porque además, también se presta para otras cosas, pero entonces, sí es mucho más bonito que los niños vean que hay un papá presente. Sí, que sí sea tarde, pero que llegue a casa. Así es. ¿Ya hay preguntas? No, me gusta esto que encontré en el Instagram de Felipe Arias, arroba felipearia71. La familia es el eje central de mi vida, mi hogar, me inspira cada día a seguir creciendo. Parece ser la pareja ideal, pero en este momento todo puede cambiar. ¿Se conocen bien? ¿Cuánto tiempo llevan juntos en total? Mierda, eso sí nos cuesta. Y en estos días le dije, amor, donde nos inviten a un programa de concurso, donde miremos a ver si nos conocemos, perdemos, ¿saben por qué? No van a perder. Porque Viviana, Viviana, Viviana a veces va cambiando las cosas y es impredecible muchas cosas. ¿Cómo cambia? Miércoles. Pues ya lo corrigió ahorita y dijo, no, ese día no fue, fue otro. Sin embargo, sí, por un crucero... ¿Qué? Que casi nos deportan. No, no, no. ¿Y ahora que nos va a dar un crucero? Por un crucero, pero como es un crucero, tenemos un delegado muy estricto, delegado de rifa, juegos, espectáculos. Ay, Dios mío. Juanito. Les tocó Juanito, el bravo. Por un crucero, Viviana y Felipe se van a someter a esto que se llama el test del amor. Primera pregunta. Es un crucero, no podemos ser tan... Es que me acordé de un crucero que hicimos que casi me deportan a mí. Era la luna de miel y casi me deportan de la luna de miel. Pero hoy sí van por el crucero, espalda con espalda, no se miran, no se tocan, no se hacen señales, no estornudan. Ni un codazo vale. Y ustedes tampoco ayuden. Silencio público. Silencio, silencio. Primera pregunta, señorita Molano. ¿Cuál es la prenda de vestir que Viviana no soporta de Felipe, pero que a él le encanta? Sí, yo la tengo en mi casa. ¿Tú te vas a poner eso otra vez? Otra vez, Marcelo. ¿A quién le fascina esa prenda pero a ella no le gusta? Vendeje pantalón, Cezanne. ¿Cuál será? De pantalón. Dos calzoncillos de Getaos. Yo le digo que... ¡No le gusta! Yo le digo que... Ay, no, vamos a perder. Cántan los calzoncillos de Getaos. Vamos a perder. Hay una más fácil. Uno, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Atención, voltean los tableros en este momento y Felipe dice camisetas y Viviana dice pantuflas. ¿Pero las camisetas en general? No, es que a ella le gusta que yo me ponga más camisa que camiseta. Si me pongo una camiseta y me dice ¿qué? Ponte camisa. ¿Y cuáles son esas pantuflas? ¿Qué son de Tasmania? ¿Qué son de Tasmania? Pero si no tengo... No, es que por eso, pero una vez compraste y no me gustaban. ¿Te acuerdas que te dije no te las vuelvas a poner, por favor? Yo le dije que íbamos a perder. No, pero hay un comodín. Hay un comodín. Se pueden recuperar. Lamentablemente la respuesta es incorrecta. Pero hay chance todavía. El crucero no está perdido. Hay un comodín. Hay un comodín. Sí. Atención. Amor, el crucero. Ay, amor. Sí, el crucero. Y en este crucero no lo van a deportar. Pilas, pilas. Seguro que no llevo pantuflas al crucero. Hámosle bien acá. La telepatía. Y se va a la piscina en camisa. Ya, no, en camisa. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿En qué año exacto, atención, exacto, se conocieron? Está fácil. No, está fácil. Sí. Felipe, ¿la tiene clara? Viviana duda. Porque ella, según él, todo lo cambia. Atención. ¡Tiempo! Voltea a los salderos y la respuesta dice 1999. ¡La respuesta es correcta! ¡No! ¡Bravo! Ya pueden ir alistando los flotadores de aquí. Ya tengo una pantufla para el crucero. Una pantufla para el crucero hasta la segunda. ¡No, sí, pantufla! Vamos con la tercera pregunta. Ay, espero que seas detallista, Felipe. Esta está difícil. Ay, Mónica. De cómo se peina, cómo se viste a Viviana. Esto me preocupa. A mí también me preocupa. ¿Cómo estaba vestida Viviana la primera vez que la invitaste a salir? ¡No! ¡Ay, no! ¡Eso está muy difícil! ¿La cambiamos? ¿Pueden cambiarla? Sí, sí, cámbienla. ¿El día que se conoce? Sí, cambiémosla. Sí, cambiémosla, cambiémosla. ¿Tienen un cambio? Sí. ¿Tienen un cambio? Ellos usaron el cambio. Usaron el cambio. Sí, sí, sí. Yo iba a decir, estaba muy bonita. Eso sí, es verdad. Vestida muy bonita. Estamos estrenando el cambio. De muy buen gusto. Esta no la pueden cambiar ya. Ya agotaron ese cómodo. Dale, dale, dale. ¿Cuál es el mejor regalo que Felipe le ha dado a Viviana? ¿Qué más le ha gustado a ella? ¿Qué la sorprendiste ese día? ¿Tampoco? No, pero mucho gusto. Le presenté un amigo. Que ella diga, esto es el mejor regalo. Felipe, Viviana, una amiga, ¿viste? Mira, te presento a Felipe. Son los mejores amigos del 99. Dos opciones de regalo. Escojan uno. Es que son tantos de verdad. Escojan uno. El mejor regalo que le he dado. El mejor regalo. Vean, se la tengo. No se miren. Son varios, amor. Escriban, escriban. Láncense, láncense. El tiempo corre. Puedo dar una pista. No podemos cambiar. Son tres regalos. Son tres regalos. Felipe, tres. Listo, listo. Son tres. Listo, listo. Provecemos que el delegado está descuidado. Listo. Bueno, esto dice sí. ¿Cómo no? El delegado tiene calores de antropausia que ya tiene. ¿Qué es? Se puso bueno. Se puso bueno. ¿Ya tiene la respuesta? Atención, tablero. ¡Nuestros hijos! Bien, amor. Y señoras y señores. Señor delegado, ¿han pasado el test del amor? Sí. Pues aquí está. Señoras y señores, ¿qué me hizo? ¡Féralo allá atrás, Marcelo! Allá atrás tuyo. Detrás tuyo. ¡Ahí está el crucero! ¡El crucero! ¡Eso de María! ¡Un aplauso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa es la pinta! Espero que a este sí no me deporten, porque en la luna en mi casa nos deportan. Nunca había sufrido tanto un test del amor, ¿o viste? No, pero sí estaban difíciles. Vamos a tomar un cafecito a pasar este estrés del test del amor. Pero la cosa está tan difícil que yo a veces le digo, yo no sé, ella siempre me dice, sube la ventana al carro. Y de un día para otro me dice, baja todas las ventanas, baja todas las ventanas yo. Pero si tú no eres así, porque... Pero las mujeres son así. Cambia de gusto. Estas son así, Jair. Calzón con ahorita de Franco de Vita. Te amo. Te amo. Te amo, sí. Te amo. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Gracias!